¡Suscríbete! El producto viene así y sí, parezco una loca y sin ceja, pero bueno, el producto viene así y de entrada, creo yo que de entrada el empaque llama mucho la atención, la pirámide, así está como muy curiosita y uno dice, pues se acerca a ver qué es, dice jena delineadora para cejas, Hollywood Cosmetics, dice pigmento orgánico, producto hecho en México. Vamos a destaparlo, a mí me obsequiaron el número uno y, déjenme les muestro el uno, el número uno y el número dos, yo voy a estar usando el dos que creo que es más mi tono porque yo probé el uno y era un tono un poco rojizo. Y bueno, voy a estarlo utilizando, voy a estar pintando mis cejas aquí con ustedes porque no hay cómo ver el producto en acción. Y bueno, aunque parezca una loca, que ya hice todo mi maquillaje, pero era para no alargarme tanto. Voy a estar haciendo una ceja de un modo y otra ceja de otro modo, ¿ok? Para empezar, bueno, pues ya, les mostré el empaquetito que es así. Tienen que tener cuidado, eso sí, porque como les repito, yo ya estuve utilizando una porque suelta mucho colvito y si ustedes ya están arregladas o ya tienen su base, con cualquier puntito que les caiga y lo quieren quitar se hace un manchón, entonces tienen que tener cuidado al momento de sacarlo. Y miren, alejarlo un poco porque vean ahí cayó un poco y yo, bueno, no tengo ceja, entonces lo quise aplicar directo para ver qué tan fácil era y obvio me quedó ahí una porquería. Entonces no les recomiendo a menos que tengan una ceja muy poblada y muy gruesa, utilizar quizá este, pero no lo recomiendo. Yo creo que es más fácil agarrar una brochita e irlo aplicando así poco a poco. Su aplicador es un aplicador tipo gloss, al igual que el envase, es un envase tipo gloss. Y bueno, vamos a estar aplicándolo en nuestra primer ceja, vamos a aplicarlo directo. Yo ya peiné y voy a estar aplicando una cera para, bueno, peinar algún pelito que ande por ahí rebelde. Que son, los tres que tengo son rebeldes. Voy a estar tomando la brochita habitual con la que ustedes me han hecho hacer mi ceja y voy a volver a sacar, les digo si es lo único malo que a veces tira un poco de producto. Y voy a estar tomando un poquito del color y voy a empezar a aplicar en mi ceja poco a poco. Para que ustedes vean de qué forma les funciona mejor el producto o de qué forma les agrada más el terminado. Que se me ve en este caso a mí, pero pues tenemos diferentes tonos. Les repito, lo trae un tono como rojizo, como un tono más rojizo. Hasta que tenga el tono deseado. Lo bueno de estas chicas es que como es un producto, es gena orgánica, huelen hasta como a productos naturistas, ya se los había comentado. Y pues no es tan agresivo, no tiene tanto producto químico. Si ustedes son de las que se fijan mucho en eso, porque hay gente que si dicen, no, yo me fijo en las cosas entre menos químicos tengan mejor. Yo la verdad es que no tengo problema, pero por si hay alguna gente interesada o que se fije mucho en eso. Ahí va quedando. Si se fijan es muy poquito, miren, muy poquitito el que agarro. Y la verdad pues sí, el botecito está bastante, bastante grande y bastante lleno. Les repito, no he checado el precio, pero la verdad no creo que cueste más de 60 pesos y me estoy yendo muy alto. Yo creo que cuesta mucho, mucho menos. No sé si se alcanza a oír la lluvia, chicas, porque está lloviendo aquí en la Ciudad de México. De esta forma yo siento que me va a dejar un acabado un poco más natural. Esta otra la vamos a hacer, me peino con un poco de cera. Vamos a poner una pomada antes, como normalmente lo hago. Y después vamos a estar definiendo con esta ajena para cejas. Y vamos a checar la diferencia de acabado. Y qué tal funciona, ¿verdad? Porque les repito, yo nada más lo había probado así, con el otro tono. Y cuando vi que no me quedó y que aparte hice un reguero, mejor dije, basta, lo pruebo con las chicas. Y déjenme agarrar mi cerita que normalmente me ven utilizar. Y con mi brochita también de siempre, vamos a estar poniéndola en esta otra ceja. Cuidando que más o menos nos vayan quedando pareja. Sí, porque una cosa es que estoy intentando dos formas y otra que haga un cochinero nada más. Porque, ay, ahí se va. Nada más estoy enseñando, ¿no? Bien hechecito, aunque sean diferentes ahí. La loca con una ceja de una y otra de otra. Miren. Ya definí con un poquito de mi pomada. Déjenme nada más pinto los pelitos del inicio. Y ahora voy a estar sellando, miren, con, solamente con esta. Despacito, porque, híjole. Es lo único que no me gusta, chicas. Hacer el reguero, porque mismo si nos cae en nuestra ropa, todo, y ya estamos listas. Así de, ay, cámbiate. No. Voy a estar tomando. Déjenme decirles que no se siente polvosita hasta eso. Así muy polvosa. Fácil se difumina. No me quedan grumos ahorita que estoy usando esta cera. Y miren. Si notan. No sé si se alcanza a ver. Esta está un poco más definida. Y esta, como no le puedo dar mucha forma con el polvo, se ve como una forma más natural. No sé si se alcanza. Bueno chicas, ya más o menos traté de darles ahí la forma Porque como esta con la pomada se me peinó más rápido Se me peinó mucho el resultado, les repito Se puede hacer ambas, agarrar como para sellar nuestra pomada Si somos de las que nos gusta poner una pomada antes, como a mí En ocasiones especiales, para que quede más fijada mi ceja Más, no se alborote tanto O este como para de rápido, así un look rápido Que ya saben que voy al súper, que voy a no sé, a salir a comer con el marido Puedo ponerme así rapidito, un poco de rubor y mi ceja Lo único que no me gusta es eso Que al abrirlo, pum, hay que tener bastante cuidado Porque si no se cae mucho el producto Y es el único pero que yo le pongo De ahí, la verdad si me gustó mucho el resultado Aplicándolo con una brochita Díganme ustedes en sus comentarios si ya la probaron Si les funcionó, que les pareció Y lo siento, no tengo el precio Pero no creo que cueste más de Vamos a poner 50 pesos porque esta se me hace absurdo Yo creo que anda como en los 30 Pero no quiero mentirles Así que no, no les puedo asegurar nada En cuanto yo pueda checar el precio Se los estaré diciendo Pero es un producto que sí me gusta Económico, un producto mexicano Y cualquier duda pueden checar en su página de Facebook De Instagram con ellos Que es Hollywood Cosmetics Oficial Y también les recuerdo que ellos tienen venta por mayoreo Por si quieren ustedes iniciar su propio negocio Pues también está bastante bueno Porque son productos la verdad De buena calidad y de bajo precio Entonces por el momento pues es todo Yo les agradezco mucho que hayan visto este videito Espero que me regalen un like Se suscriban Presionen esa campanita que está ahí No olviden seguirme por mis redes sociales Para que en cuanto yo tenga el precio O cualquier cosa por ahí se los comparta Recuerden que es Iglam13 Instagram Snapchat Iglam13 Y recuerden que ya abrí mi página de Facebook Como Iglam Vasquez Vayan a darle me gusta Para que también por ahí se vayan entrando De que va a haber de nuevo en el canal Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos a la próxima ¡Gracias!